Soy Esmeralda Hernández, candidata al Senado de la República en la lista cerrada del Pacto Histórico. Quiero invitarlos, invitarlas para que este 13 de marzo nos acompañen con su voto y logremos juntos la renovación del Congreso de la República y las grandes reformas que necesita el país. Una reforma ambiental que le diga no al fracking, no al glifosato, que defienda los derechos de los animales, que reconozca y respete todas las formas de vida. Una reforma tributaria que elimine los grandes beneficios a los poderes económicos de este país. Una reforma a la salud que elimine la intermediación de las EPS y que haga de la salud un derecho y no un negocio. Una reforma a la educación que forme a nuestros niños y niñas para los retos que deparan el siglo XXI. Todas las grandes reformas solamente son posibles si ustedes toman una decisión este domingo 13 de marzo para cambiar y para renovar las instituciones como el Congreso de la República.